¡Aaaaaaah! Nada más no me convence ningún candidato para el puesto de Anonymous, ¿eh? Mira este. No, no maneja ni paquetería de Excel. ¿Quién eres hoy en día si no manejas Excel? ¿Inglés 30%? Ya, ¿pa' qué lo ponen? Insulting. Non-acceptable. Fucking. No, o sea, no puede ser. Pensé que nunca lo iba a decir, pero creo que sí extraño a Anonymous. ¿Sabes en qué anda? Creo que en el coche de su mamá. No, que si sabes, ¿qué está haciendo? Ah, ah, pues tiene un canal de YouTube ahí donde invita a gente a cantar en su coche. ¿Qué? Cantando con el ano. Lluvia. Tus besos fríos como la lluvia. Que gota a gota fueron enfriando. Mi alma, mi cuerpo y mi ser. Dime, Guacal, ¿por qué te divorciaste de Lluya? No me digas mano, qué desgracia. Bienvenidos a la Liga de los Supercuates, el programa que no aguanta más de tres minutos. Yo soy Alex Fernández. Yo soy Fran Evia. Y jamás me había ocurrido algo así. Y como siempre está en el estudio el niño rata. Y como Ano se fue a ser más famoso que nosotros, está aquí Daniel Sosa. Daniel. Di el comentario. ¿Cuál comentario? ¿Estás grabando esto lo del...? Sí. Sí. O sea, dices algo ahí. ¿Qué digo? No, o sea, lo que tú quieras, pero algo como cagado, como medio insultándome, como Anónimo. Es que no veo lo... ¿No te acuerdas de Anónimo? ¿No ves el programa? No, sí, pero a veces. ¿Pero te acuerdas del güey de la máscara que venía? Es que cuando lo pasan yo ya me duermo, como me duermo temprano. ¿Pero se queda en internet? ¿De qué hablas? ¿Ah, no es en vivo? No. ¡Véanlo! Ya lo están viendo. Ya lo están viendo. No tienes que anunciar nada. ¿Entonces qué hacemos aquí si ya no hay que anunciar nada? Ya esto es un producto hecho y derecho. No se lo pierdan por Mercado Libre. ¿Qué? No se tiene que perder nada. No digas marcas, cabrón. La semana pasada se estrenó la tercera temporada del superhéroe que alguna vez interpretó al actor. que se parece a Alex Fernández, el Daredevil. Después de que cancelaran Luke Cage, Iron Fist y Pásale Yo Invito con el Coque Muñiz, Daredevil es de lo poco que queda del MTUFUT, el Marvel Television Universe Fuck You Trump. Y al parecer a la gente le mama la nueva temporada. 92% en Rotten Tomatoes, dato que puede variar porque este programa lo grabamos hace 7 meses. Muñe, ¿te puedes poner un spoiler alert con Andrea Bocellis, por favor? No vamos a spoilear todas las series, nada más algunas cosas de la trama para que se pongan vergas. Daredevil retoma el arco de Defenders, la serie de Daredevil y sus sorprendentes amigos, y marca el regreso de Kingpin interpretado por Vincent Donvergas Donofrio, Karen Ann Wall como Kate Page y el vato que parece cochinito como Foggy Nelson. La temporada está basada en Bornagen, el arco de Frank Miller y Mazzuccelli de 1986. Como este pedo se estrenó hace poco, nos vamos a esperar una semanita más antes de reseñarla con spoilers y toda la cosa. Mientras tanto, el Niño Rata hablará de la importancia de hacerse un examen de la vista. Esto es Cuida tu salud con el Niño Rata. ¡Con el Niño Rata! Hola amigos, ¿cómo están? Les vengo a dar consejos de cómo cuidar sus ojitos. Primero, recuerden que deben descansar cada hora que jueguen Fortnite. No se tiren líquidos radiactivos en los ojos. Y si quieren también pueden escuchar muchas veces la de ojos así de Shakira. Y bueno, hasta aquí mis consejos. Esto es Cuida tu salud con el Niño Rata. ¡Con el Niño Rata! Y hablando de series de Netflix, se acaba de anunciar con bombo y platillo. Bueno, no literalmente con bombo y platillo, sino a través de un simpático video. Bueno, sí. El caso es que el titán de las plataformas de streaming acaba de renovar la serie Disenchantment para no una, ni dos, sino tres temporadas más. Noticia que nos tiene muy contentos, aunque a muchos no les gustó la serie. En la Liga de los Supercuates la calificamos como Certified Birds y el tiempo nos dio la razón. Así que chinguense tres temporadas más. Otras de las series odiadas por todos y rescatadas por Netflix son Inhumans, Animorphs y Estrellados con Israel Haitovich. ¡No es cierto! ¡Pendejo! ¡Estúpido! En efecto, no es cierto, pero bien que se les frunció el ano. Hasta casi oyó. Güey, ¿te acuerdas de Animorphs? Uff, ¿qué cosa? Muñe, ¿te puedes poner un cachito de Animorphs para que los rucos que nos ven se sientan más rucos todavía? ¡Cassie! ¿Tú viste Animorphs o no? Ah, estamos ocupados robando tu foto. ¿Por qué tienes una foto de ti mismo ahí al lado, Niño Rata? No sé. De veras que ya no te voy a violentar. Te quiero conocer. ¿Por qué? No sé. Un día la pegué aquí y quedó bien. Mira, es como mi lugar. Es para que te acuerdes de que ahí vas. Sí. Es como Anónimo también hay una foto. Anónimo se fue. Por favor, nota el gestión. Por favor, la sensible. En noticias que no interesan más que en Coapa y Ciudad Satélite, el DJ nominado al Grammy y Mau Nieto con pelo largo Steve Aoki utilizó la New York Comic Con para anunciar su nuevo cómic. La publicación lleva por nombre Neon Future y es una colaboración entre el DJ y Jim Kruger y presentará una aventura de ciencia ficción con Cybox protagonizada por un personaje que no sabemos si es Steve Aoki, pero es igualito a Mau Nieto. Pero para ahondar más en el asunto vamos hasta Coacalco, que tenemos un enlace con nuestros queridos marihualas y guepardos los reyes del perreo. ¡Adelante con ustedes! Ah, pues ya era hora, ya era hora que representaron a la comunidad del Electrodad, la verdad es que sí. Vaya, a ver a qué hora. Está bueno que nos representen no solo como personajes del multiverso, sino también como DJs que tocan. Nada más que sí, al chile de Steve Aoki sí es más fresa, es más fresa. A nosotros nos gusta más pues el sonido más de DJ Chayo, de DJ Ornitorrinco y de toda la gente acá de Milpalta que nos ha estado apoyando y les agradecemos enormemente. ¡Ojo! No quiere decir que no seamos gente bien, ya no nos metemos activos, ya nada de eso, pura música, puro cotorreo sano. Es bien importante, ahorita aquí la diversión es sana, es familiar, estamos echando pues mucha diversión sana y mucha diversión familiar y es lo importante que es sano y familiar. Y pues ya lo dijo el Marihualas, vamos a estar tocando en Milpalta, toda la bandita de Milpalta, vamos a estar ahí pronto. Déjense aquí, nada más que sí traigan lana. Pero que le vamos a dar un pinche portazo, ya los vimos, eh, ya los vimos, güey. No es cierto, no es cierto y hazme caso, Jocelyn, hazme caso, ándale. A ver, nadie te va a comprar ya, güey. Nadie te va a comprar camote, nadie quiere ya camote, a la gente le gusta la papa, es el único tubérculo que nos gusta. Nunca he visto a nadie en la calle chingándose un camote. Mmm, qué rico camote. Jamás en la vida. Ay, tiene lechera, mmm, sabe menos a camote con esto. De hecho, una vez, con Juan Carlos Escalante, creímos que el camotero realmente vendía droga. Dijimos, no, seguramente vende droga, o sea, nunca venden camotes. Y fuimos a preguntarle si tenía droga y solo tenía camote. No tenía ni siquiera plátano, camote. Solo puro camote. Sí, abrió así como un cajón con agua hirviendo y un chingo de camotes. Por droga se refiere a la deliciosa droga del camote. En noticias de la rucósfera, que es la parte más antigua de la tetósfera, ¿se acuerdan de Intellivision? Pues los creadores de la primera consola de videojuegos acaban de anunciar El Amico, su hardware del siglo XXI. El nuevo aparato incluirá todos los juegos de Intellivision, Atari y Arcade, que hicieron historia y que bien podrían sacar para teléfono celular, pero pues igual nos quieren vender otra consola. Y aquí las primeras imágenes de El Amico. ¿Cómo, cómo, cómo decirlo? Está como muy cuacalco, ¿no? Cuacalco es la palabra, sí. Cuacalco style. Es todo perro, güey. ¡Se ve bien perro, güey! ¡Pinche luz neón! ¡Se ve bien verga, güey! La neta sí, güey. Pero ya, también a Chile, ¿qué te dicen la cosilla? No, 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 no. ¿No queda tu buena, güey? ¿Tú jugaste a Intellivision? ¿Conoces Intellivision o no? No. ¿No? ¿Cuál fue la primera consola que jugaste? Xbox. Hijo de tu pinche madre. ¿El primer Xbox? Sí, el primer. ¿Y cómo veías los gráficos ahí? Bonitos. Bonitos. Sí. ¿Qué juego te gustaba? Grande Fauto. Grande Fauto. Grande Fauto. Grande Fauto. Grande Fauto. El Grande Fauto. San Andreas, sí. Grande Fauto, San Andreas. San Andreas, ajá. ¿Pero cuál era? Grande Fauto. Grande Fauto. ¿Ya les habrá llegado el Grande Fauto? Creo que no, pero que venía calado. Ok. Bueno, por lo menos. Como el niño rato. ¿Ya vienes calado? Ya, creo que ya vengo calado. Algo así dijo Alex Intric la última vez. No, espérate. Supercuates, supercuates, supercuitis. A continuación, mire, una nota de la tetosfera de los cómics que sabemos que no todos ustedes tienen muy claro. Es más, ¿por qué no ponemos, Muñe? ¿Te podrías poner un qué está pasando alert? Ahí les va una lista de cosas que deben saber para entender esta nota. Número uno, los cómics siguen existiendo. Dos, DC hizo un crossover llamado Dark Nights Metal. Tres, un crossover es cuando una o más historias se cruzan para crear una nueva historia más verga. Cuatro, en Dark Nights Metal, los superhéroes de DC se parten el hocico con sus contrapartes del universo oscuro. Cinco, el universo oscuro no es los archivos secretos del Vaticano. Seis, tampoco es la consulta del nuevo aeropuerto. Siete, es un universo alterno donde hay muchos malos que parecen playera de Megadeth. Ocho, Megadeth es más verga que Metallica. Nueve, uno de esos malos es de Batman Who Laughs, la cruza entre Batman, Joker y Cristian Castro. Y diez, a Cristian Castro le gusta que le metan el dedito en el culito. Este específicamente. Hashtag de Dish en el culish. Con esos datos, ahora usted puede entender que en diciembre, DC lanzará un cómic de The Batman Who Laughs, escrito por Scott Snyder y dibujado por Jock. Por ahora solo conocemos esta portada variante dibujada por Greg Capullo, alguien con más talento que los 32 episodios de este programa. Comprenla en su puesto de revistas más cercano o pídanla a su voceador, pero en 2027 porque Editorial Televisa va así de atrasado. No es cierto, patrocínenos. Vamos a mandar un saludo con mucho gusto, con mucho placer, con mucha pompa y mucho respeto a la empresa, a nuestra casa, Televisa. Que hoy, hoy, ahí sigue en San Ángel y Chapultepec también. Ah, te quiero mucho, Televisa. Me gustaba mucho. Pácatelas. Y eso es todo con los saludos de hoy. No vamos a saludar a nadie más. Que a Talina Fernández, la dama del buen decir que hoy, hoy, está... ¿Cómo está Talina? Ah, pues estoy muy bien, muy contenta, echándole muchas ganas y me gusta mucho cuando me saludan. ¿Puedo decir algo? ¿Qué ibas a decir en el saludo? Ay, te pareces a mi abuelita. ¿Tu abuelita se parece a Talina Fernández? Sí, un poquito, por su cortecito de pelo. ¿Tu abuelita está viva? Sí. ¿Tiene el corte de Talina Fernández? Un poquito. ¿No será Talina Fernández tu abuela? No. ¿Qué tal es tu abuela para el buen decir? Pues dice bien. Ay, niño rata. ¿Cómo serás, pendejo? Bueno, ¿vas a tener un programa acá en Casa Comunista? Sí. ¿Te lo digo a ti o...? Como que haz lo que quieras, ya. Ok. Se lo decía a todo el mundo. No se lo pierdan, ustedes dos amigos. No pude no anunciar algo. No pude no anunciar. ¿Cómo dar cuenta de eso? Amigo Alex, amigo Fran, todos los super cuates. No se lo pierdan. ¿Qué, Daniel? ¿Qué nos vamos a perder? No he dicho nada. No se pierdan próximamente aquí en Casa Comedy TV. Una de las empresas más importantes de la comedia. Un nuevo programa que va a ser conducido por su servidor. El programa que se llama... ¡Ya dilo! ¡Ya dilo, cabrón! Es que se me olvidó. Como no lo he sacado, se llama Estéreo Sosa. El programa se llama Estéreo Sosa. ¿Y es de estéreo? O sea, ¿van a como a chicar estéreo? Sí. ¿O van a hablar de Sosa Cáustica? Vamos a hablar de dos cosas. De la música y del entretenimiento. Y todo esto con un toque de cosas chistosas y rápidas. Wow, ok. Sí se ve bueno. Está bueno. Yo sí me suscribía. Suscríbanse. Pero ya... Bueno, ok. Esto ha sido todo en la Liga de los super cuates de esta semana. Muchas gracias por vernos. No olviden suscribirse y darle click a la campanita. Y cada vez que le dan click a la campanita, al niño rata le da cosquillas en los huevos. Así que no olviden darle click a esa campanita y vernos los lunes a la 1 pm. Y los viernes ñam ñam extravaganza. Así mismo les recordamos que manden su solicitud al grupo de los super cuates ALB en Facebook. ALB que no es nada grosero. No es nada majadero. ALB que... ¿Qué significa? Abuelo libidinoso. Así que ya lo saben. Nos vemos aquí, como siempre, todos los lunes a la 1 de la tarde. Recuerden que los martes también tenemos un stream donde jugamos videojuegos y el niño rata no juega porque ya a esa hora ya se va a dormir. Entonces no olviden verlo y pues nada. Y ya, así. Nada más como duda, me voy a quedar aquí todo el programa hasta que tengan la verdad de los cómics y que sus páedan y que sus... O ya me voy. Ay... Ay, Daniel, ya... Sí, no vayan a enojarse porque luego... Bueno... ¿Te vas a ir o no te vas a ir, Daniel? Ahorita. Es que luego si me cruzo y luego el muñe... Es que ya te cruzaste, te focaste... ¿Aquí me quedo? Cualquier cosa que tengan duda, me dicen. Ok. Yo tengo una duda. Vale. ¿Qué pedo con tu camisa? Ah, es de las de súper... Súper baratas. De súper. Es de las de súper. Pero bueno, este... Ahorita, no los quiero interrumpir en su reseña que están dando, pero... Aquí andamos, eh. Ok, gracias, Daniel. Gracias, gracias. Qué bueno. Ya... Ya en breve me voy. Ok. Me voy a tocar todo el tráfico. Y... Ya te puedo decir, si quieres, ya. Es que me va a... Si salgo ahorita, me va a agarrar todo el pinche tráfico en viaducto. No, entonces quédate. Bueno. No, ya sí me voy a ir porque si no, me va a tocar más y luego... Este... Nos voy a dejar aquí el de este, eh. Ajá, sí, sí. Sí, pásale, pásale. Este, hijo de... Muñe, no lo... No, llévatelo, llévatelo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Eh... Que se vaya bien en su programa que ya va a salir, ¿no? Gracias. Ya está saliendo. Ya está saliendo. ¡Que salga! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! La peor idea.